Con el objetivo de frenar la arraigada conducta social discriminatoria heredada generación tras generación, el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia del 61 aniversario del voto femenino en la construcción del trato igualitario en la Ciudad de México. Con la destacada participación de Yekalim Loaz Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuestra Ciudad, quien habló al respecto. Ya van 61 años del voto de las mujeres y en la Ciudad de México es una muestra de ese cambio histórico. Decidimos consolidar la cultura en derechos humanos, en igualdad y en no discriminación y hoy, hoy marcamos la pauta. Y es que miramos al trato igualitario a partir de reconocer la diversidad que compone la Ciudad de México. Las personas tenemos que ser críticas, tenemos que ser críticas de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. No se nace con la cultura como algo genético, sino es algo que se hereda. Y siendo así, entonces es posible transformar la cultura de la discriminación. Es posible reaprender nuevas formas de relacionarnos, hacer visible lo invisible, eliminando estigmas y prejuicios. Les comparto que en el Consejo hemos atendido al día de hoy alrededor de 900 personas por presuntas conductas discriminatorias. Y el 95% de los casos los hemos resuelto a través de la conciliación. Y eso es porque hemos construido rutas diferentes. Con un enfoque de derechos humanos, el máximo dirigente capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, certificó que en su administración la mujer es parte fundamental de la ciudad. Por eso quiero decir que hoy es un día de júbilo. Porque es un día de júbilo en donde nosotros estamos hablando de democracia, en donde recordamos que hace 61 años, diversos grupos de mujeres convencidas todas de hacer efectivos sus derechos políticos, lograron el reconocimiento pleno a su derecho a votar y ser votadas. El 17 de octubre de 1953 es un parteaguas, pues, en esta lucha del trato igualitario. Y nosotros refrendamos el compromiso político para que la paridad en la Ciudad de México en las próximas elecciones sea una realidad. Solamente tenemos que impulsarlo. Debemos trabajar en ello. Una capital social, una capital social igualitaria, una capital social en donde haya equidad, una capital social en donde hoy reconocemos de todo corazón el trabajo de la mujer. Y reconocemos que hay mucho por hacer todavía y que lo vamos a hacer con toda convicción. Mi felicitación por los logros que se han obtenido, por todas las luchadoras que hoy nos acompañan, por todas las luchadoras que están presentes en las tareas diarias, desde los niños y las niñas hasta los adultos mayores, hombres y mujeres. Así está la cobertura en esta capital. Así es nuestra tarea diaria y así lo vamos a seguir haciendo. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para de frente y con la verdad.